Bien, 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 ya pipi, déjate de cosas de niñas y déjame decirte algo muy importante. Esa gran defensa que hiciste a Wagner es muy importante, lo que hiciste a Rivel Rincosa que mi hermano no lo hizo. Y vengo a agradecértelo de hombre a hombre, porque estás demostrando que tienes un alampador, es que sí estrecha mi mano, de hombre a hombre. Y continúa así y vas a llegar muy lejos. Gracias, Diosito, gracias.